como no te voy a querer si eres para mí la vida por eso nunca te dejaré MLE vamos que Montecristi es MLEcita arriba el clásico lo ganamos porque lo ganamos ¿Ustedes ganan para MLE? ¡Ra! 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 ¡MLE! ¿Cómo? ¿Cómo que MLE? ¿Y yo soy barcelonista? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo le va? Lady ¿Y qué tal? Juan Carlos aquí apoyando a nuestro equipo de nuestros amores MLE, el mejor equipo del continente ¿Puedo hacer la camisa? ¿La camisa? ¿Qué uno? MLEcita de corazón ¿La camisa? Ven acá, yo soy del otro equipo Usted es indefinido, usted es 50-50 Bueno, ¿cómo está el equipo? Bien ahorita, estamos concentrados los bicampeones para hacer el tricampeonato estamos listos para irnos al estadio apoyar a nuestro equipo, el mejor equipo del continente MLE, ¡un aplauso MLE! ¡MLE! ¿Usted cree que hará campeón MLE? Claro que sí ¿Usted sabe jugar pelotas? No, pero me encanta el fútbol ¿Y usted sabe jugar? Yo sí ¿En qué posición juega? En delantera, delantera A ver, vamos a ver si salga para cabecear Pero no como enfermito así Ahí vamos, como que estudia porque me vamos Ahí vamos ¿Ale, sí y usted? Defensa Defensa Bueno, un saludo para Montecristi Un saludo para toda la gente de Montecristi Aquí, La Gallada Especialmente para tu suegra Especialmente para mi suegra Lupita, la señora Lupe Un saludo especial para la señora Lupe Los MLEcitas Respetamos mucho al equipo de Barcelona también ¿Cuánto barra? La última barra ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres para mí la vida Por eso nunca te dejaré MLE Montecristi Una tierra bendecida por Dios Y hasta ahí ¡Gracias!